Un gusto Brian, saludarte. Se viene el último partido de las vueltas regulares y la pregunta es de concretar mañana el no perder el cerrar invicto de vueltas. Sería un segundo objetivo de la temporada, digo, porque el primero fue superarse a sí mismo. Muy buenos días hermanito, bendiciones. Creo que mañana es un gran partido para nosotros, para seguir haciendo lo que venimos haciendo, enfrentar partido a partido, día a día, momento a momento. Seguir disfrutando como grupo. Creo que a ustedes que les ha tocado venir hoy miran los entrenos, ven la armonía, que al final es lo que todos queremos, que no importa quién juegue, importa que todos estemos bien para la hora de que el trollo decida meternos y bueno, después seguir con el mismo objetivo, una vez que te pones la camisa de Olimpia, es día a día, ganar, ganar, no importa donde estés y siempre ir rompiendo récord. Brian, buenos días. Antonio Palacios para Deportes TBC. Preguntarte, como uno de los líderes de los más veteranos también del equipo merengue, ¿cómo hacer para transmitirle a tus compañeros que no es momento de relajarse porque es la recta final del campeonato y es lo más importante del torneo? Bueno, muy buenos días. De los más jóvenes es él. Con esa cara de niño. Nada bien, creo que aquí te lo puedo repetir mil de veces. Todos, todos quieren, todos luchan, todos buscan por un propósito, todos tienen una ambición, pero al final gana el mismo objetivo que es vestir la camisa de Olimpia, que el equipo esté primero. Después no te puedes relajar porque al final te das cuenta que el que juegue quiere seguir jugando, quiere seguir compitiendo y creo que al final eso es la ventaja que hoy tenemos de que no importa a quién le den para jugar trolleo, sino que importa que todos nos llevamos bien, todos competimos, todos queremos y todos nos ayudamos como una familia, que el final Olimpia es eso. Buenos días, Bekeles, Odair Mariana para AS Sport. Más allá del récord invicto, que me imagino que es algo de conjunto, en lo personal Bekeles no ha perdido ni una final. ¿También busca eso, Brian Bekeles? No, todavía no llegamos a la final, ahorita creo que lo que buscamos es ganar mañana, hacer un buen partido, que los que les toque jugar puedan defendernos de la mejor manera, después no pienso que es toqueo, no pienso nada de eso, mira me extrañan mis compañeros allá. Pero no, creo que nosotros no lo vivimos así, yo no lo pienso tampoco de que ganar, perder, no pienso eso, pienso más que todo en venir, disfrutar hoy, gracias a Dios los tengo a ustedes ahí enfrente, y creo que al final hablar de fútbol y compartir el fútbol, esto es lo bonito de la vida. Buenos días, Brian, Víctor Bustillo para allá de hoy es. Inevitable preguntarte su opinión sobre el Honduras México, ese salto que se llena el Azteca, ¿qué puedes decirnos tú sobre el respecto? Gracias. Qué buen peinadito anda mi papa. No, yo creo que puede sonar un poco loco lo que voy a decir, pero creo que al final no es un robo, sino que nosotros tenemos que aprender a que que por algo pasan las cosas, no hay que seguir pensando de qué robo, quién hizo aquel, creo que estoy muy orgulloso de todos los que han jugado, todo el partido que hicieron allá, acá, al final, creo que hoy Honduras gana más de lo que le pueden haber quitado, que haber clasificado, al final todavía tienes las posibilidades, pero ha ganado donde todo mundo ha creído de vuelta en ellos, todo mundo está contento con la selección, que creo que pasaban como tres, cuatro años de que que no sentías esta sensación de vuelta, de poder ver a la selección y sentirte orgulloso de ser hondureño por todo lo que hicieron, después te digo, puedes pensar que esto, que o al final son parte de la vida, el que se sienta culpable no va a poder estar tranquilo, creo que todos los compañeros que que jugaron deben de estar tranquilos, como le comenté a a Egris, a Jorge, al mismo Ewin, que son más cercanos conmigo acá, que al final ellos ganaron más de lo que pudieron haber perdido, porque vieron de que cuando se unen y todo mundo juega como equipo, la selección se mira mejor y pueden venir mejores partidos y mejores instantes, al final lo que todo mundo quiere es ir a un mundial, esa copa todavía la puedes pelear ahorita en el repechaje contra Costa Rica, pero creo que la imagen y la sensación que nos han brindado ha sido yo me quedo con eso, que hasta por la clasificación, porque sé que cada uno entregó lo mejor y que vendrán cosas mejores. Buenos días, Békeles, como lo mencionabas, hay que hablar de ese repechaje ante Costa Rica, que Costa Rica por cambio de generacional, solo tiene jugadores de experiencia como un Celso Borges, como un Killer Navas, y ahora con la baja de la selección nacional como Dini Maldonado, estás a cuatro meses, Békeles, para ver si te llama la atención poder vestir la camiseta de la selección nacional, ¿cómo lo miras? Yo creo que no es de pensar ni en bajas, ni altas, no hay nada, creo que seguir disfrutando nosotros, que hoy tenemos una buena sensación de la selección, hace cuánto no hablaban cosas buenas de la selección, después no ver a Costa Rica, si puedo estar seguro de que el partido contra Costa Rica va a ser muy diferente, porque contra México, México proponía, Costa Rica a lo mejor juega lo que nosotros jugamos a esperar y que nosotros propongamos, hay que ver qué pasa a la hora que Honduras le toque proponer después, creo que en la selección nunca hay baja, en la selección siempre hay gente con ganas de esperar la oportunidad, creo que Marcelo Santo entró muy bien cuando entró allá, está Julián, al final creo que la selección viene trabajando bien, viene haciendo las cosas bien el técnico, hay que decirlo, y las personas que estén y que él llame, pues, que le sigan respondiendo como sigue siendo y que el grupo siga manteniendo se unido, hoy te digo, veo un Choco que yo lo conozco ya a tiempo y nunca le había visto la responsabilidad, no te digo que tanto la responsabilidad en el aspecto de jugar, porque él siempre la ha tenido, pero esa responsabilidad de un líder que ya quiere transmitir otras sensaciones a los mismos compañeros, creo que eso te da un buen mensaje, porque ahí viene el Chelito. Brian, eso significa Brian, y la verdad tus palabras seguramente a todo el país le van a dar más calma después de la explosión, porque no podemos ocultar que nos sentimos indignados, para vos todo lo que se logró es ganar, y lo has expresado, ¿cuál debe ser el camino aquí en adelante para seguir esa ruta que estás mencionando que vamos bien? Mira, bueno, por la experiencia, yo te digo, yo en lo personal creo que siempre Dios te quita lo que no te tiene que dar, y al final yo creo que la clasificación, si por algo nos pasó, tenemos que encontrar el lado positivo, pero después te puedo decir, hoy Honduras, te lo puedo poner en nivel mundial, todo el mundo habla del buen partido, la buena organización tácticamente, cómo defendió, todo, entonces qué te puedo decir, de que al final nosotros creo que hoy hemos ganado, porque cuando Rueda llegó, teníamos una selección que todo el mundo solo hablaba pendejadas o mierda de todos los jugadores que estaban, que no era lo correcto, porque al final es un proceso, es forma de ir viendo, y son los mismos jugadores, no te estoy diciendo que han cambiado esto o aquel, son los mismos, lo que pasa es la confianza, el mismo ambiente trabajo, entonces creo que hoy el proceso va bien, hoy en día te puedo repetir mil de veces que si Honduras sigue afrontando los partidos como lo afrontó con la seriedad, no creerse superior que nadie, porque en la selección es todos ser iguales, siempre dije yo de que nadie es una figura, sino que es en grupo, 23 o 25 jugadores que estén ahí, representan a todo el país, entonces seguir con esa responsabilidad y con esa ambición de querer hacer buenos partidos y darle una alegría a este pueblo que se lo merece. Brian, mencionabas que son justamente o casi los mismos o los mismos jugadores de la selección que han estado jugando los últimos años, crees realmente que, por ejemplo, hablaste de Rueda, ¿qué le ofrece Rueda o qué ha traído Rueda para que este grupo de jugadores haya dado la cara como todos esperamos que lo haga y haya dado esa gran impresión ante México? No, ese es pedo de ruedas. Nada de broma. No, creo que al final, como jugador, yo siempre he dicho, cuando el técnico te transmite su confianza, la amistad, creo que al final, en todo trabajo, vos no necesitas un jefe, sino que necesitas alguien con quien compartir, siempre con el respeto que se merece, pero creo que es una persona que tiene muchas batallas en su andar, en el fútbol, buenas selecciones, buenos equipos. Entonces, Honduras tiene muchos jóvenes y todos los jóvenes algo se le pega. Al final, cada joven tiene un propósito, un sueño de salir al extranjero o seguir brillando en el extranjero. Entonces, cómo no creerle a una persona que ha estado en el extranjero, en su país mismo, que le ha ido bien. Después, tampoco volvernos loco de que el día de mañana que si pasa algo malo echar culpa, sino que seguir trabajando. Siento que mi forma de vivir y mi forma de pensar siempre ha sido como la vida, la vida es bonita y tenemos que disfrutarlo como nos toque. Cuando nosotros creemos que no están bien las cosas, es que a lo mejor algo más bonito puede venir.